Tierra Tierra Agua Aire Fuego Y Eter Esto es una revolución La revolución Elemental Con Ángel Pante Tierra 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No te arrepientes de nada en la vida? No cambiaría nada porque todo lo que ha ocurrido en mi vida, bueno, malo, me haya equivocado, haya acertado, ha servido para estar donde estoy hoy y me encanta donde estoy. ¿No añoras a mi cano? No. Digo, sigo cantando las canciones desde, o sea, nunca he dejado de cantar esas canciones, con lo cual para mí eso es un cambio. Y como mujer europea, ¿qué nos podrías decir de las mujeres que estamos revolucionando ahorita el mundo? Porque estamos empezando a cambiar y retomar un poco el poder. ¿Qué dirías, qué mensaje les darías a las mujeres poderosas como tú? Yo creo que la mujer tiene su lugar igual que el hombre en el mundo. Por ejemplo, hay mujeres, no por estar en un cargo superior eres más poderosa o más poderosa, creo que la mujer es importantísima en la sociedad, tan importante como el hombre, en algunos casos, en algunas cosas más que el hombre. Yo creo que cada uno tiene su lugar y para mí, creo que el hombre y la mujer, bueno, no lo creo, el hombre y la mujer somos complementarios. No hay que tratar de luchar los unos contra los otros si yo puedo más y yo puedo decir más. Creo que lo importante del hombre y la mujer es que estamos hechos para ser un complementario. ¿Qué mensaje les darías? Pues ese. Que defiendan sus derechos pero que no quieran ser un hombre. La mujer es una mujer, el hombre es un hombre, pero cada uno tiene su lugar en el mundo. Y para ser un poco como tú, porque tú eres una mujer muy poderosa que a tu edad tienes verdaderamente un poder en el escenario, bellísima, eres una mujer que tiene una trayectoria, que tiene una presencia, que tiene un ángel. ¿Qué mensaje les darías a las mujeres que quisieran estar como tú a tu edad? Yo creo que cada uno tiene que ser único. Puedes admirar a alguien, puedes admirar a una persona, pero no quieras parecerte a ella. ¿Qué mensaje les darías a ella? ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Estamos! 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 ¡Gracias! 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 Estar tú allí No es sin nada de mí Hoy en día te quiero ver Nada que puedas hacer a mí No sé qué es lo que voy a decir En los tiempos que te he mostrado En los tiempos que te he mostrado No me acuerdo con ti En cada cabeza para la libertad No sé qué es lo que voy a decir No me acuerdo con ti 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 ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago más? Que no me canse de fumarte, quiero abrarte una parte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Gracias por ver el video.